Octavio es mi marido, lo demando porque quiero que me regrese a mi amante. Él me da placer sexual que tú no me das. Lo trata mejor que a mí. Yo en vez de irme a buscar un... de este tamaño... Él ya había aceptado esta relación, doctora. Ya ustedes habían experimentado lo que son los menages de trois, los tríos. Exactamente. Pero esa es tu cara, ¿no? No, ¿cuál es mi cara, doctora? La del muñeco. No, no, no. Él tiene que entender que Pipo a mí me da mucho placer. O sea, que Pipo te da algo que tu marido no te da. Que mi marido ya no me da. Pero es un plástico. Y de verdad... Todas las parejas deberían de tener un Pipo. Todas las mujeres deberían tener un muñeco como Pipo. Se lo recomiendo, doctora. ¿Estás prestando a Pipo? Mira, Pipo. Oye, pero ¿qué te pasa? Y feo que está... Mire, le pega, doctora. Doctora, ella está en la culpa. Me transforma. Tengo que competir con un muñeco. Yo con el muñeco no me voy a enamorar del muñeco. Es solamente una herramienta para que yo la pase bien sexualmente. Nada más. Cambia la cara. Es el muñeco, ese es el muñeco que... Córrate, cómete, estúpido. No, no, no. Suelta el muñeco. ¡No! ¿Estás loco? ¿Estás loco? De alguna manera me voy a declarar ese muñeco porque yo no quiero estos muñecos. Reflexionen sobre el tipo de relación que tienen porque van a ser muy desgraciados y siguen juntos. ¡Caso Cerrado! Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a Caso Cerrado. No le importa el caso a mí, suelto. En Caso Cerrado, problema arreglado. ¡He dicho!